¡Fiesta! La Guerra de los Mundos de H. G. Wells ¡Fiesta? Chup, 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 chup Protagonista ¿Eres una invasora? ¿Qué hay, extraterrestre? ¡No! ¡Meteoritos! ¡Vienen hacia nosotros! ¡Ajá! ¡Guau! ¿Es un meteorito? ¡Es un cilindro artificial! ¡Y hay alguien adentro! ¡Es una cápsula enviada desde Marte! ¿Y ahora qué? ¡Ah! ¡Sí está! ¡Huyamos! ¡No! ¡Quiero ver qué hay adentro! ¡Ahora sí! ¡Huyamos! ¡Sí! ¡Un momento! ¡Bien! ¡Ay! ¡Ajá! ¡Ah! Quizás vienen en son de paz. ¿Lo ves? ¡Vienen en son de… ¡Paz! ¡Debo rescatar a mi esposa! ¡Vamos! ¡Aaah! 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 ¡Que vida! ¿Qué pasa, querido? ¿Por qué estás tan nervioso? ¡Nos invaden seres espantosos! ¡Ah! ¿Y debemos huir? Bueno, técnicamente hablando, tengo la hipótesis de que en realidad nuestro planeta tiene otras condiciones atmosféricas y quizás está... ¡No hay tiempo que perder! ¡Sí! ¡Huyamos! Queridos primos, les dejo a su cuidado a mi querida esposa. ¿Me dejas? ¿Pero a dónde van? A combatir a los invasores. ¡Sí! Debo ir a ayudar en lo que pueda. ¡Espérame aquí! ¡Prometo que volveré a buscarte, amada mía! ¿Vamos? 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 ¡Vamos! Quizás debamos volver con mi esposa. ¡No! ¡Esta historia necesita a un héroe! ¡Un protagonista! ¿Nosotros? ¿Contra ellos? ¿Jules? ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ahorabuena! ¡Ay, me rindo! ¿Qué hacemos? ¡A correr! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Siguen llegando! ¡Ay, esposa! ¡Tenemos que rescatarla! ¡Shh! ¡Silencio! ¡Ah! No se han preguntado ¿Qué significa todo esto? ¿Qué son estas cosas que vienen a destruir lo que construimos? ¿Qué le pasa? ¿Quién eres? Un sobreviviente ¡Fuego! ¡Terremoto! ¡Destrucción! ¡No hay esperanza! ¡Es el fin! No entiendo qué ganamos con tanto pesimismo ¡Eso! Enseñémosle a ser valientes ¡Basta, hombre! Cuanto más haya de ellos y más fuertes sean ¡Más fuerte pelearemos! ¡Bien dicho! ¿Qué sugieren? ¿Salir? ¿Enfrentarlos? ¡De verdad! ¡Es que ya no tengo fuerzas! ¡Miren eso! ¡Cada vez son más! ¿Qué hacen? ¿Están comiendo? ¿Y qué comen? ¡Pesadilla! ¡Pesadilla! ¡Vienen a comernos! ¡A comernos! ¡Somos cena! ¡A comernos! ¡A comernos! ¡Ay, nos vieron! ¡Doble pesadilla! ¡A comernos! ¡A comernos! ¡A comernos! ¡Triple pesadilla! ¡A comernos! ¡A comernos! ¡Es el sonido de la extinción de nuestra especie! ¡Algún nuevo truco por parte de los invasores! ¡Ah! ¡Pesadilla! ¡Un momento! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡No! 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 A mí también me gustan. ¡Ah, Cheque Wells! Todo muy lindo, pero ¿por qué no le puso nombre al protagonista? Bueno, no importa tanto su nombre. Lo importante es que nos ha contado cómo fue la invasión. ¿Cómo que no importa? ¿Y todo lo que sufrí? Bueno, quise decir que lo importante era contar la invasión. Y creo que al escribirla, inventé un género literario. Aquel que adelanta lo que puede pasar en el futuro. Y al género literario, seguramente le puso nombre, ¿verdad? Sí. ¿Y se puede saber cómo se llama? Ciencia ficción. Bueno, ahora vamos a ponerle un nombre al protagonista. Está bien, de acuerdo, muy bien, sí. Se llamará... Perdón, se me disparó. Perdón, se me disparó. Gracias por ver el video